para esta rica receta necesitamos lo siguiente primero vamos a condimentar nuestras piezas de pollo vamos a colocar un chorrito de agua y un chorrito de vino blanco luego vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva ajo nosotros tenemos estos en hojuelas si no tienen pueden colocar ajo molido y chimichurri una cucharadita por cada lado de cada pieza de pollo después de eso vamos a mezclar bien y llevar al horno por 20 minutos luego para nuestra ensalada de payares vamos a colocar la cebollita picada en cuadraditos añadimos sal el jugo de un limón mezclamos bien y luego incorporamos el tomate picadito agregamos un chorrito de aceite de oliva y mezclamos nuevamente luego añadimos los payares que están previamente sancochados y mezclamos otra vez después de que pasaron 10 minutos vamos a darle vuelta a las piezas de pollo y llevarlas nuevamente al horno hasta que se cumplan los 20 minutos para nuestra ensalada también hemos pensado en colocarle trocitos de palta y una vez que esté cocido el pollo servimos y acompañamos con nuestra ensalada provecho cómplices